Venimos hablando hace mucho tiempo y tiene que ver también con lo que en las últimas horas en el Congreso Nacional, a través de una legisladora como Miriam Bregman, empieza a tomar también mucho cuerpo y gana espacio. Y estamos, la verdad, celebrando este momento en el que gana espacio, que se reconsideren muchas situaciones, no solamente laborales, sino también que tienen que ver con carreras universitarias, con profesorados, y que no se valore igualmente a una mujer que a un hombre. Vamos a ver esto y después presentamos a nuestra invitada. Todos los estudios demuestran la existencia de la brecha salarial entre hombres y mujeres. En Argentina las mujeres tenemos que trabajar ocho días más al mes para igualar el salario de un varón. ¿Usted niega el patriarcado por ignorancia o por machismo? Mire, Bregman, lo niego por la evidencia empírica. ¿Sabe qué? Cuando usted desagrega los promedios y toma profesión por profesión, la desigualdad desaparece. Pero si usted tuviera razón, y los malditos capitalistas explotadores a los que usted hace alusión, que solo quieren ganar plata, si lo que usted dice fuera cierto, usted tendría que entrar en una empresa y deberían ser todas mujeres, adivine qué va a encontrar. Ah, claro, usted no sabe lo que es una empresa. Pero, ¿sabe qué? Va a haber mitad hombres, mitad mujeres. Es decir, su teoría se cae con los datos. Gracias. La pregunta es clara, ¿no? ¿Por qué las mujeres ganan menos? ¿Por qué a una mujer le cuesta tanto llegar al mismo nivel de ubicación o de responsabilidad, no pudiendo demostrar capacidad para hacerlo? Leire Saenz Guillén es analista de datos del Observatorio de Argentinos por la educación autora de este informe que queremos evaluar en profundidad. Leire, gracias por estar con nosotros. Buen día, muchas gracias por la invitación. Bueno, ante esto que recién poníamos al aire de Miriam Bregman, el presidente de la Nación, digo, definime el mundo real. ¿Qué pasa con una mujer que busca igualdad de oportunidades? Bueno, en este último informe que hicimos de Argentinos por la Educación junto a Ivana Templado, justamente nos propusimos ver esto, ¿no? Las trayectorias de los chicos y de las chicas desde la primaria hasta el final de la secundaria y después el mercado laboral. Así el dato más destacable que vemos es que si bien las mujeres terminan en mayor proporción tanto el secundario como la universidad en comparación con los varones, cuando pasamos al mercado laboral vemos que las mismas ganan en promedio entre un 22 y un 27% menos que los varones. Sin ningún tipo de explicación o argumento, digo, desarrollando la misma tarea. Bueno, este 22-27% es en promedio. Nosotros ahí hicimos un pasito más de, bueno, ver justamente si hay una diferencia entre las carreras. Ahí agarramos las 15 disciplinas con mayor cantidad de graduados que hay en la Argentina. ¿Y cuáles son algunas de ellas, por ejemplo? Estas 15, por ejemplo, tenés Economía, Administración de Empresas, Medicina, Psicología, Educación, tenés Química, tenés Ciencias de la Información. Es muy variado. Las 15 juntan el 80% de los graduados en la Argentina, entonces realmente es una muestra muy amplia. y ahí comparamos, obviamente, dentro de cada carrera, ¿no? No es que comparamos un ingeniero con un psicólogo, sino dentro de cada carrera. Iguales. Exactamente. ¿Una médica gana menos que un médico? Bueno, acá lo que vemos es que en estas 15 disciplinas, en 13 de las mismas, las mujeres ganan menos que los varones. Y tenemos los dos extremos, ¿no? Por un lado, las únicas dos en las cuales las mujeres ganan más, que es Química, un 6% más, y Ciencias de la Información, un 1% más. Y del otro lado tenemos las mayores brechas a favor del varón, que serían Ciencias para Médicas y Auxilias de la Medicina, es decir, los enfermeros ganan un 21% más que las mujeres. Y en Economía y Administración de Empresas, sí. Te pregunto eso. Para irme de la enfermería, ¿no están bajo un mismo convenio, digo, de trabajo, los enfermeros, las enfermeras, en un hospital público o en una clínica, por ejemplo? Bueno, justamente... Te pregunto para saber cómo podrían ganar menos, digamos, trabajando bajo una misma órbita, ¿no? Bueno, desde ya, lo lógico que nos diría es eso, ¿no? Si están bajo una misma órbita, ¿por qué no van a ganar lo mismo? Claro, deberían ganar lo mismo. Por eso mostramos esto desde las disciplinas. Obviamente lo que vemos es un promedio, después dentro de cada uno de los hospitales, o sea, sea estatal, privado, cada una de las provincias, hay diferentes regulaciones, hay nada, cada uno elige cómo manejar esto. Obviamente el dato que te proporciona ahora, este 21% menos, es un promedio, o sea, que dentro pueden pasar muchas cosas, pero se muestra que está. O sea, el primer paso, nosotros siempre, cada 15 días publicamos un informe, siempre basado en datos. La idea es esto, ¿no? Bueno, mostremos el dato para ver dónde estamos parados. Pero ¿y qué sospechan? ¿Sospechan que la negociación quizás es mano a mano, no es una negociación por convenio? Sí, o el ofrecimiento inicial quizás resulta... Es un convenio colectivo de trabajo, ¿no? Si hay una lección para los trabajadores en esto de la igualdad de género entre hombres y mujeres, ¿por qué no se está cumpliendo? Acá hay un tema, obviamente, de una cuestión que podría ser más cultural o social, ¿no? Por ejemplo, si nos hablamos un poquito antes para mostrarles la historia completa, en el colegio vemos que siempre a las mujeres, tanto en la primaria como en la secundaria, les va mejor en lengua, y a los varones les va mejor en matemática. Sin embargo, cuando vamos a la evidencia, vemos que biológicamente no hay ninguna diferencia cognitiva por el hecho de ser mujer o varón para que nos vaya mejor a las mujeres en lengua y a los varones en matemática. Sin embargo, esto pasa, y no solo en Argentina, sino que pasa en todos los países del mundo. Entonces, detrás hay algún factor social o cultural de estas preferencias que hace que exista este sesgo que, obviamente, después se traslada al mercado laboral. Ahora, Leire, ¿se observa qué ha pasado en los últimos años? No sé si consta en el informe, pero a través del seguimiento que haces, observando los datos, podés ver si, de 10 años de esta parte, de 5 años de esta parte, la situación empieza a cambiar. ¿Empieza a cambiar o definitivamente no? ¿Hay algo que se mantiene sólido, como que esto es así, por el momento es así? Bueno, estos últimos datos, de esto de que hay 13 disciplinas en las cuales las mujeres ganan menos que los varones, son del año 2021, son los últimos datos disponibles. Sí. Y los mismos son de los graduados del 2016 a 2018, o sea que realmente son graduados recientes. Así, la serie, los únicos datos que pudimos conseguir para ver cómo va cambiando, es el tema de, bueno, qué porcentaje de mujeres y varones tienen título secundario o superior. Vemos que este, si bien ambos están aumentando, la mujer está 11 puntos porcentuales por arriba del varón, o sea, la mujer tiene más título secundario o universitario. Vemos que si bien esto está aumentando, las brechas están persistiendo, ¿no? Este 13 de 15. Ajá. ¿Y cómo es esto? ¿Es un fenómeno mundial? ¿O en Argentina es más pronunciado aún? El fenómeno mundial es esta brecha de lengua matemática. Sí. Eso realmente pasa en países desarrollados y no desarrollados. La brecha, obviamente, en los países más desarrollados se están poniendo políticas más fuertes de, bueno, existe la brecha, partamos de que existe, porque, bueno, una vez que sabemos que existe, podemos hacer políticas efectivas. O sea, reconociendo el problema, se puede actuar más enérgicamente. Lo que no termino de entender es por qué esa diferencia, eventualmente, entre un desempeño de lo matemático y la ciencia más dura y la lengua, o el uso del lenguaje, termina explicando de alguna manera la brecha salarial. Eso, ahí me perdí. Porque muchas veces, si vos ves lengua matemática, quizás a priori podrías pensar, bueno, quizás los varones eligen carreras más como ingeniería, o más que justificaría esta brecha salarial, ¿no? Y las mujeres eligen, por ejemplo, psicología, letras, idiomas, que en la práctica se ve que es verdad que está este sesgo de elección, pero de vuelta, cuando vas adentro de la misma carrera y comparás psicólogo con psicólogo, educador con educador, está esta brecha. Y con respecto a la búsqueda de soluciones, ¿se le imagina como un largo camino, digo, muy paulatino, hasta llegar a un equilibrio y a un ofrecimiento igualitario para una mujer que un hombre, por ejemplo, en el mercado laboral? Bueno, yo creo que el primer paso, obviamente, nosotros, la frase que decimos en Argentinos por la educación, es que lo que no se mide no se mejora. Entonces, primer paso, tener el dato. Si tenemos el dato, tenemos, bueno, la base donde partir para hacer una política más efectiva. Esto ya te muestra que arranca desde chiquitos, ¿no? En primaria ya hay una preferencia de las mujeres por lengua y de los varones por matemática. Repito, no hay evidencia que esto sea una diferencia cognitiva o biológica. Entonces, claramente, esto te está demostrando que quizá la política para eliminar este sesgo debería arrancar desde bien temprano, desde la escuela, de que cada uno elija la materia o se realice en la materia que más le guste, independientemente. Y si hay que intervenir sobre esa brecha, ¿quién está en mejores condiciones para hacerlo, el mercado o el Estado? Yo creo que es un problema complejo que nos involucra a todos, ¿no? Limpiar este sesgo de que es algo que yo creo que está muy metido en todos, culturalmente y socialmente, está presente. Entonces, bueno, esto que mencionaba, en las aulas ya se puede empezar a limpiar esto de las preferencias. Después, obviamente, bueno, involucra a los docentes, a las familias, obviamente al Estado. Yo creo que es un problema que... Y en la casa, en la educación a los chicos en la casa también, no hacer esta diferencia entre los varones y las mujeres, en cuanto a si el hombre tiene más fuerza laboral o las chicas, ¿viste, no? Ustedes levantan la mesa. O sea, el machismo a veces también viene del hogar. Sí, hay trabajos igual que son para hombres, por ejemplo, el tema fuerza, por ejemplo, ¿no? El tema que me parece a mí, ¿no? Eso está en discusión. No, no. Bueno, por ejemplo, hay trabajos... Hay una disputa muy concreta, por ejemplo, porque hay camioneras. No, está bien. Estamos hablando misma fisonomía, quiero decir, ¿no? Obviamente que hay mujeres que tienen más fuerza que un hombre. No digo que no, pero estoy hablando de puestos de trabajo, cuando vos ves. Pero yo veo, por ejemplo, no sé, me ha tocado a mí, quizás soy yo, pero en puestos gerenciales veo muchas más mujeres que hombres, o por lo menos es lo que me toca a mí ver, inclusive con gente familiar o gente amiga. Y veo que, la verdad es que en áreas donde, por ejemplo, la mujer lidera, comúnmente se destaca. Y quizás esté mejor paga que un hombre en ese mismo rol. Y está bien, porque me parece que hoy lo que tiene que primar es qué capacidad tiene y se paga por eso, o sea, no por el sexo. No, pero si a la mujer, si lo que se está viendo es que hay una brecha salarial, hay igual tarea. Por eso yo preguntaba lo del mercado del Estado. Porque el mercado frente a esa situación ¿qué va a hacer? Y la va a aprovechar para sacar mejor diferencia. El rédito de contratar más mujeres y vos si ganarán menos. Y claro, si está claro que hay una brecha y una desigualdad, el mercado va a tratar de sacar la ganancia en esa negociación. Es que tiene que marcar una política de igualdad. Sí, vamos a lo más popular de todo, que es el fútbol. Hoy, ¿cuál es el reclamo universal? Que la mujer gana mucho menos que el hombre en el fútbol. Y la explicación técnica es que el fútbol masculino genera mucho más dinero que el de las mujeres. Quizás es una explicación lógica, no machista. No quiero decir que también en esos rubros Los premios... Las competencias, los premios... En el tenis, claro, en el rubro masculino tenés premios muchísimo más altos que en el femenino. Ahora, la pregunta es si también observás que hay doble discurso. Si hay un acompañamiento en esta demanda de las mujeres en el mercado laboral. Hombres que dicen algo por enón y que terminan diciendo otra cosa en off o a la inversa. ¿Se entiende lo que digo? Es decir, sí, yo apoyo que la mujer tenga igualdad de condiciones en el momento de contratarla. Pero en realidad en la práctica no lo termino apoyando. ¿Se observa un doble discurso? Bueno, nosotros principalmente lo que observamos siempre son los datos, ¿no? Entonces realmente lo que nos manejamos es todo con datos públicos y vemos los datos y vemos que, bueno, la descripción de la realidad porque los datos en realidad te describen lo que está pasando. Obviamente después si salís a hablar debes de tener de ambos lados. Nosotros nos atendemos a los datos y yo creo que con este doble discurso para limpiar si es que existe este doble discurso o no, es de vuelta a esto, poner en conciencia los datos que también por eso siempre agradecemos a los medios que nos permiten salir a contar estos datos porque una vez que está el dato yo creo que genera esta conciencia y ese, bueno, intentar entre todos revertir eso. Y en cuanto a las distintas edades, digo, ¿hay una forma más enérgica de luchar por lo que se merece en cuanto a la capacidad de las mujeres? Digo, quizás hay un abandono de la lucha por parte de determinados grupos etarios de mujeres que digan bueno, la batalla está perdida mientras que quizás un adolescente diga no, acá tenemos mucho terreno por ganar o generacional que se van forjando con la conciencia de los reclamos también. Desde ya que hay factores culturales hay factores sociales que están jugando detrás de todo esto de vuelta me atengo a lo que vemos en los datos pero bueno lógicamente yo supongo que las personas que ven esta brecha yo creo que les puede generar algo o sea, si ven el dato es justamente el punto de partida de que te genere esta incomodidad de decir bueno porque muchas veces estaba también el mito de bueno si ganan menos pero es porque prefieren esto las carreras más blandas o más sociales los hombres más matemáticas acá los datos hoy son otros exactamente vemos que dentro de la misma carrera entonces yo creo que a lo mínimo te genera esta inmovilidad esta incomodidad de bueno vemos cómo cambiar esto dado que está claro en los números lo que vemos muy bien interesantísimo da para que el tema no se vaya del medio no se vaya del medio tenga presencia porque de eso se trata que se hable de esta cuestión estamos deschipeados en esta altura nuestra generación está deschipeada de que la igualdad de condiciones no se discute totalmente y eso también lo van a absorber nuestros hijos está claro venimos de una cultura donde era distinto pero por suerte está cambiando tal cual gracias por ver